Congresistas de Acción Popular renuncian a la bancada tras elección de Darwin y Espinosa como vocero. La designación del congresista Darwin y Espinosa como el nuevo vocero de la bancada de Acción Popular ha remecido al grupo parlamentario en el Congreso. Pocas horas después de su designación, cargo que el mismo congresista anunció haber recibido, con profundo honor, empezaron las bajas en el partido de La Lampa, donde pasó a una secesión que hasta la fecha ha dado un total de tres bajas en la bancada. Hasta la fecha, los congresistas María del Carmen Alba y Lech López y Silvia Montesa han anunciado su salida del partido y no se descartan más oficios de denuncia irrevocable. La primera renuncia se dio poco antes de las 2 p.m. de este 8 de agosto, cuando la expresidenta del Congreso, María del Carmen Alba, anunció su salida de la bancada de Acción Popular tras denunciar que no se encontraba de acuerdo con la línea política que había asumido la mayoría del partido desde hace varios meses. Posteriormente, el legislador Ilish López presentó una renuncia irrevocable a la bancada de Acción Popular por medio de un escrito enviado a la vocera del partido de este martes. Salida de López se da luego de que se anunciara la vocería de Darwin y Espinosa en el partido de La Lampa. Entre los motivos para su renuncia, López señaló que la designación de Espinosa no ha sido acertada. Asimismo, la legisladora Silvia Montesa también anunció su salida del grupo parlamentario tras la decisión tomada por la mayoría de la bancada de designar al legislador Darwin y Espinosa. En su oficio, la ex vicepresidenta aseveró que no compartía el resultado debido a la falta de legitimidad e idoneidad del postulado en referencia a las investigaciones que pesan contra Espinosa por su implicancia en el caso de los niños. Piden renuncia de Darwin y Espinosa como vocero de Acción Popular. Por otro lado, el legislador Juan Carlos Mori ha emitido un pronunciamiento en contra de Darwin y Espinosa en el que le pide la renuncia al cargo de vocería a fin de evitar mayores bajas en la bancada de Acción Popular que pasa de 15 legisladores en tan solo 13 y con más renuncias anunciadas. En Acción Popular realmente ha pasado de todo el día de hoy. La primera noticia fue la renuncia de María del Carmen Alba, expresidenta del Congreso también y de las menos queridas del Parlamento, para ser honesta. Ella manifiesta su renuncia irrevocable. Todas y todos los que han decidido dar un paso al costado lo han hecho básicamente por la molestia que ha generado el nombramiento del congresista a Darwin y Espinosa como vocero titular de la bancada de Acción Popular. Y está bien, no están de acuerdo, están siendo coherentes, yo no lo critico, pero salió 8, 8 y quedan 7. Es decir, los 8 ya pueden formar con 5, ya puedes tener una nueva bancada, que seguramente van a formar un nuevo grupo parlamentario si es que no se dividen para empezar a sumarse en otras bancadas, porque todas las bancadas, evidentemente en política funciona la cosa así, necesitan más parlamentarios porque a más congresistas, más votos y más posibilidad, por lo tanto, de ganar. No me sorprendería ver mañana a María del Carmen Alba en Fuerza Popular o en Renovación Popular, lo mismo Carol Paredes, de pronto Silvia Montesa, y se ha armado ahí un entripado donde se están criticando y demás. Tenemos la carta de María del Carmen Alba que, repito, fue la primera en decir de aquí yo me voy. Dice, renuncia irrevocable al grupo parlamentario Acción Popular. Y se lo manda a la ruina espinoza, que es el nuevo vocero titular. Me dirijo usted para presentar formalmente mi renuncia irrevocable al grupo parlamentario de Acción Popular. Ahí está manifestando, ¿no? Estoy en total desacuerdo con la línea política y la dirección de la bancada desde hace varios meses que ha impulsado el grupo de colegas parlamentarios que controla la mayoría. Esta no se ajusta a los principios éticos y la línea política y principios doctrinarios que nos legaron los expresidentes, el arquitecto Fernando Belagón de Terri y Valentín Paniagua Corazao, que yo creo que si hubieran visto ambos lo que ha hecho ella con el Congreso de la República y sus amigos, realmente estarían absolutamente desilusionados. Ilish López, el segundo en decir yo también me voy. Ahí está la carta. Me dirijo usted para presentar formalmente mi renuncia irrevocable al grupo parlamentario. Bueno, el contenido de la emisiva es básicamente el mismo, con la diferencia que manifiesta algunos principios que tienen que ver con la coherencia, con la democracia, y se despide. ¿Quién más se fue? Silvia Montesa. Ahí está la congresista. Chao. Desde hace algunos meses la crisis interna de la bancada de Acción Popular se ha agudizado, donde la prioridad de trabajar de forma articulada y honesta, bajo los principios y valores axiopopulistas, ha sido relegada por intereses personales. Carlos Mori, ¿dónde está? También se fue. Pide, frente al cambio de vocería de la bancada de Acción Popular, expresó lo siguiente, exhortar al congresista Arbún Espinosa a declinar su elección a la vocería de la bancada de Acción Popular, exhortar a la congresista María de Carmen Alba y Luis López, reconsiderar sus renuncias a la bancada y continuar con el trabajo parlamentario, exhorta la unidad de nuestra bancada. Pero estamos hablando de renuncias irrevocables, como lo estamos ya leyendo, lo estamos observando. Quien se ha quedado es Elvis Vergara, bueno, varios de los niños, ¿no? Luis Aragón, Raúl Doroteo, Darwin Espinosa, obviamente, Espinosa, perdón, el vocero ahora titular principal de la bancada, ya dividida, divorciada, ¿no? Seccionada, Jorge Luis Flores, Hilda Portero y Wilson Soto. Raúl Doroteo dio declaraciones el día de hoy y minimizó la salida de ocho. Ojo, esto no es poca cosa, no me digan que no les han dolido. Se te fue más de la mitad de gente que formaba parte de tu bancada. ¿Qué queda con Acción Popular? ¿Qué tipo de representación van a tener? ¿Todo está bien? ¿Todo está tranquilo? Es parte de la democracia, mira, para el país, el único partido que se muestra la democracia como es, como la verdad es la democracia, es Acción Popular. Incluso no tenemos un mandato de nadie, aquí no hay líderes que nos titiriteen. ¿Pero puede decir eso? Porque el secretario general del Águila ha dicho que los va a ser tratados ustedes vinculados a la casa de los niños. Está en todo su derecho y nosotros apelaremos su derecho. Se va a quedar solo el partido de San Francisco, sin nada de militancia. ¿Va a haber personas que se retienden a la bancada? Por supuesto, y más. ¿Quiénes? ¿Sabe usted? No sé, seguramente el que evaloremos, todavía apelarán a su derecho. ¿Quiénes son? Bueno, vuelvo a decirte, ahí empezamos el proceso de evaluación. Así que tomemos la cosa con calma. Todo está bien en el partido, se han quedado siete y se han ido ocho, señores. Han perdido por goleada, no puede estar todo bien en el partido. Evidentemente, vamos a ver qué sucede en el transcurso de los próximos días. Para que tengan un poco la idea clara, ahí está el cuadro que hemos preparado para que ustedes vean los rostros de los salientes, de los disidentes, de los renunciantes, de los que han dicho hasta aquí nomás, ya no nos sentimos identificados con los lineamientos ideológicos, políticos del partido político que nos llevó a postular y a ocupar diferentes escaños. Y por el otro lado, tenemos a los que se quedan. Aquí hay ocho y los que se mantienen en Acción Popular son siete. ¿Vamos con el segundo cuadro? Ah, tenemos ese nomás. Ya han choteado a los otros, a los siete, porque cómo son en esta producción de malos. Oigan, yo los voy a volver a mencionar. Elvin Vergara, Luis Aragón, Raúl Doroteo, Darwin Espinoso, José Luis Flores, Hilda Portero y Wilson Soto. Cosas que pasan en el Congreso de la República. Señores, en un rato, el nuevo jefe de comunicaciones, el DIRCOM, el gerente del área de prensa, elegido por Alejandro Soto, claramente, que es el presidente de la mesa directiva, tiene denuncias por violencia psicológica interpuestas, hace algunos años nada menos que por su expareja y sus propias hijas. Pero eso en un rato. Ahora lo que viene es una nota que habla acerca de las actitudes asumidas por un presidente del Congreso que habla mucho de la democracia. Y cuando tú hablas de democracia y te llenas la boca, ¿no? Defendiendo un Estado de Derecho, tienes que entender que parte del principio, del entendimiento de la democracia es el respeto a la libertad de prensa, a la libertad de expresión. ¿Te guste o no? Bueno, al señor Soto no le gusta que hablen de él, porque ya ha presentado 14 querellas por difamación y calumnia contra periodistas en Cusco. Eres natal de Cusco. Y claro, lo que ha hecho Romina Rossi es conversar con alguno de ellos y dicen, yo lo único que hice fue mostrar esto, yo lo único que dije fue contar esto. Aquí en este programa hemos hablado acerca de la contratación de su cuñada. Dicen, no, no es mi cuñada porque yo no estoy casado con su hermana. Tienen un hijo, bebé. O sea, increíble realmente la respuesta tan irresponsable, infantil y sobre todo, sobre todo, negligente y preocupante tratándose del máximo representante del Parlamento Nacional. Lo que van a ver preocupa también, por supuesto, y mucho, porque aquí a nosotros no nos han mandado carta notarial y ojo que hemos presentado la nota de la contratación de la cuñada. Parece que se va contra los periodistas de su región creyendo que allí tiene más poder que aquí en Lima. ¿Qué pasa, señor Soto? Mande la cartita notarial en todo. Las cosas estarían tensas en la bancada con estas renuncias. ¿Crees que haya alguna mejoría? Te invitamos a dejar tus opiniones, a suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.